La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el delegado federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, dieron arranque al operativo de pagos de pensiones y programas para el bienestar, correspondiente al último bimestre del año, beneficiando a más de 385 mil guerrerenses, con una inversión superior a los 1.400 millones de pesos. Vamos avanzando, es una gran inversión, son grandes programas, por supuesto, que benefician a las y los guerrerenses, y bueno, pues vamos a seguir informando puntualmente sobre todos estos programas y las pensiones. Con esto vamos a cerrar este ejercicio fiscal, como lo acaba de señalar nuestra gobernadora, vamos a atender a 385 mil beneficiarios de tres de los programas más importantes del gobierno federal. Todos los apoyos y programas tienen que ser de manera directa y sin intermediarios.